La luz está por las nubes, por no hablar de la compra. Dos trabajadores de a pie como nosotros necesitamos luchar contra el sistema con las armas del proletariado. Pero vamos a ver, ¿no te parece de mala gente robarle a nuestros viejos? Y más tú y yo, que nunca conocimos a los nuestros. Mira, primero, robar, robar como tal, esto no es. Esto es más bien, pues, una estafa. Segundo, los viejos son los verdaderos nuevos capitalistas del sistema. Cobran por no hacer nada. Les hacen descuento en los medicamentos y en el transporte público. Por no hablar del desgaste que hacen de los parques. Si no te digo que no, pero lo mismo una vida dedicada a la crianza de los hijos de los nietos para darle esa posición social, le hace merecedor de ese estatus. ¿Diga? Abuelo, soy yo, tu nieto. Yo no tengo nietos. Perdone, me he equivocado. No sé, Milo, ¿no crees que es mejor robarle a empresarios, banqueros, agentes de seguro? No, quita, quita, que esa gente se las sabe todas. No, pero yo lo digo por impartir un poquito de justicia. ¿Justicia? Justicia para nosotros, cuando no se anda a nosotras nada, ¿eh? Ya no nos lo vamos mereciendo. Venga, anda, le toca a ti. Abuelo. ¿Cómo voy a tener un nieto en Nini? Oiga, que yo soy un trabajador, ¿eh? ¡Correta! Marroquín. Marroquín. No, tranquilo, ruinitas, que te me nervas, que te me nervas, tranquilo. ¿Tú has visto lo que me ha dicho el pintamona este, Melo? ¿Melo? ¿Cómo se sabe mi nombre? Eres tu hijo. ¿Qué dice que se va a saber tu nombre? Anda, vámonos. Que está aquí la policía, que nos va a buscar una ruina. Vámonos ya. Abuelito. Oye, ruinitas, ¿no crees que hacemos poco por nuestros mayores? Si no te digo que todos sean malos, pero menuda panda de... ¡Ojito con lo que vas a decir, eh! No, si desde luego esto de llevar el peso intelectual en nuestra amistad no está pagado. ¡No está pagado! ¡No está pagado!